El deporte es salud, recreación y nosotros los guerrilleros de la FAT no somos ajenos a esta actividad. El ambiente que se vive acá es de mucha alegría y armonía, ya que estamos disfrutando el proceso de paz. La armonía, la fraternidad y además porque el cuerpo lo necesita. El deporte es muy importante para nosotros, es un juego de extraernos más. Jugando con mucha energía para seguir adelante en este proceso.